¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con temas bastante importantes para poner sobre la mesa Primeramente tenemos que hablar un poco del corredor Egan Bernal Pues ya aparece otra lista de preinscritos, exactamente 6 corredores por parte del equipo británico para la próxima vuelta a España Y el corredor colombiano no se encuentra en esa lista, es decir, se están reduciendo bastante las posibilidades de que Egan Bernal Lo veamos en competencia en la próxima ronda gala Y por otro lado tenemos que hablar claramente también del colombiano Sergio Higuita, el corredor que se encuentra presente en el Bora Hasbroen Pues este corredor se encontrará al parecer en la próxima vuelta a España Y ya uno de sus importantes directores del equipo alemán ha dado declaratorias de lo que él espera ver en la vuelta a España Y de los corredores en especial que van a estar y qué tipo de metas quieren disputar en la próxima vuelta a España Así que mi gente, sin nada más que añadir, solamente me queda recomendarles que se suscriban aquí abajo en el canal que es total pero totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir llegando a muchísima más comunidad Y ahora sí, vámonos directamente con la primera noticia Como ustedes saben, Egan Bernal es uno de los importantes hombres que tiene actualmente el Ineos Granadiers Es un corredor bastante importante para ellos, un líder indiscutible, ganador de grandes vueltas Entre ellas el Tour de Francia y la Vuelta a España Y pues venía haciendo noticia para este año correr el Tour de Francia sin duda alguna como capo insólito para el Ineos Granadiers Vimos que tuvo un grave accidente en comienzo de temporada, exactamente más o menos en el mes de enero Que prácticamente le perjudicó toda la temporada y lo dejó por fuera de todas competencias Unas fracturas bastante importantes en todo su cuerpo Y ahora pues la meta que se estaba proponiendo el Ineos Granadiers Era que este corredor volviera a competir antes de finalizado el año de 2022 Tanto el corredor como el equipo han sido muy cautos en la preparación para que este corredor vuelva al 100% No han querido hacerlo de manera rápida y pues no dañar todo lo que han hecho Simplemente por actuar de manera indebida Y simplemente han tratado de actuar lo más correcto posible Llevando al corredor lo más tranquilo posible en su recuperación El Ineos confía completamente en que Egan Bernal va a volver al 100% de lo que lo fue en las temporadas anteriores Y saben que puede ser un líder muy importante para pelear contra los grandes Como Taipo Gachar, Jonas Vindigar y el mismo Primo Roglic Se estaba rumoreando bastante de que el mismo corredor Egan Bernal Iba a estar presente en la próxima vuelta a España Y que le iba a correr como un objetivo importante para él Obviamente no iba a ser un líder, no iba a ser el capo del equipo Simplemente querían ver cómo iba a ser su transcurso en esa carrera Cómo iba a tratar de correr, cómo se iba a recuperar en esa carrera Simplemente para él volver a coger ritmo Pero pues ahora esas posibilidades de que todos los latinoamericanos teníamos De ver a Egan Bernal en esta carrera tan importante Pues cada vez se desvanecen un poco más Pues ahora está sin opciones el corredor O se le reducen bastante las opciones Pues han prescrito a 6 hombres importantes para esta competición Y son los siguientes Entre ellos se encuentra el británico Ethan Heiter El francés Pavel Sivakov El holandés Dylan Van Barley El mismo corredor belga Dylan Plus El mismo corredor ecuatoriano Richan Carapaz Y el español Carlos Rodríguez Estos serían los 6 hombres que estarían prediscritos para la próxima vuelta a España Por parte del equipo británico Es decir, el equipo británico tendría muy pocos cupos Y pues allí ya creo yo que Egan Bernal se quedaría sin opciones Pues no, lo que les había comentado yo en videos anteriores El Ineos no va a llevar a un corredor sin estar al 100% Y no le va a quitar el cupo a alguien Que si esté fuerte para apoyar un ejemplo Si el capo va a ser Richan Carapaz Pues no le va a quitar a un gregario de lujo importante Por llevar a un Egan Bernal que no está al 100% Y obviamente no podrá aportarle nada al equipo Creo yo que la mejor opción Es que lleven a Egan Bernal a tipos de carrera un poco más adelante Clásicas de un solo día Solamente para ver a Egan Cómo regresa al nivel adecuado para la temporada de 2023 Para mí ya este 2022 Para él en competiciones está perdido Obviamente en la recuperación y todo el año no se le ha perdido Porque la recuperación ha sido prácticamente perfecta Y lo que también tenemos que decir y aclarar Es que después de venir de una lesión tan importante Como la que sufrió Egan Bernal Es muy pero muy difícil Creo yo que es casi imposible Que pueda volver y más aún a una carrera de 3 semanas Sabiendo el nivel que se está manejando esta temporada Y el importante esfuerzo que tendría que hacer Durante los 21 días Con un recorrido bastante duro Prácticamente una de las vueltas a España Con más montaña de los últimos tiempos Y pues va a ser demasiado duro Tratar de competir a la altura Y tratar de darle algo al equipo Tratar de comprobarle algo al equipo Pues mejor llevar al corredor tranquilo Que haga otro tipo de competencias Y que simplemente cumplan el objetivo Que se habían puesto después de esa lesión Que era que Egan Bernal Terminara el año corriendo Y pues no tuviera ninguna complicación Puede estar al 100% sobre su bicicleta Y que el otro año se piense en objetivos importantes Puede ser tanto el giro El tour o la vuelta a España Pero ya corriendo con un corredor Totalmente 100% recuperado Que no se vayan a agravar las lesiones nuevamente Después por simplemente querer adelantar Una recuperación Y pues creo yo que hasta el momento El Ineo Granadiers ha actuado correctamente Por el corredor colombiano También el corredor Egan Bernal Siento yo que es un corredor Que es bastante tranquilo Piensa muy bien las cosas Me imagino que tiene mucho afán de correr Sabemos cómo es este tipo de corredores Son demasiado competitivos Y pues para él también es un año perdido En su palmarés Pero sabemos que tiene un contrato largo Por el Ineo Granadiers Y el Ineo Granadiers pues tiene que aprovechar Ese contrato Tiene que tratar de llevar a Egan Bernal Lo mejor posible a todas las carreras Y para mí la opción es el año 2023 Y no arriesgarlo en la Vuelta a España Y creo yo que el Ineo Granadiers Va encaminado a eso A no ponerlo a correr en la Vuelta a España Y más bien a que corran otras competencias Entonces mi gente Para mí La noticia o la realidad Es que Egan Bernal Las ventajas O lo que esperábamos Que corrieran la Vuelta a España El porcentaje que había que correr Pues se ha reducido bastante Luego de saber estos 6 corredores Que estarán presentes Por parte del Ineo Granadiers Y que en unos días Pues se van a revelar Los demás nombres Y se confirmará la nómina Que estará en la Vuelta Y por otro lado Venimos con noticia importante Por parte del Borahas Groen Equipo alemán de Sergio Higuita Equipo importante de esta temporada Como ustedes saben Es bastante complicado Lograr ganar dos carreras Un mismo año Por parte de un equipo Y pues al parecer Los directores del equipo alemán Están muy confiados De que lo pueden hacer bien En esta carrera Pero al parecer Se ha quitado un peso de encima Que fue haber ganado Con Jay Hidley En el Giro de Italia 2022 Saben que tienen opciones Importantes en la Vuelta a España Pero ellos mismos dicen Que vienen a probar Cosas diferentes en la Vuelta Ya se han quitado Ese peso de encima Y quieren probar Cosas diferentes en la Vuelta Saber cómo se va a correr En una Vuelta Llevar diferentes tipos De corredores Tratar de hacer Juego de corredores Entre sprinters Y escaladores Hombres de clasificación general Y experimentar cosas Que le permite esta carrera Sabiendo aún Que ya ganaron Un objetivo importante Que les había llevado Alrededor de 3 años Como era ganar Una gran vuelta Y es que exactamente El director deportivo De esta escuadra Rolf Algath Ha revelado lo siguiente Y ha dicho Tenemos ciclistas De clase mundial En todas las áreas Con Sam Bennett En los sprints Luego por supuesto También tenemos En la clasificación general Así que la larga lista Es bastante Y tenemos muchas opciones Al mismo tiempo Estamos en una transición Hacia las carreras Importantes Y el director Del equipo Ralf Denk Dejó bastante claro Cuál es nuestro objetivo Ganar un Grand Tour Fue nuestro proyecto De 3 años Pero lo logramos En mayo Es decir Ya ganaron El gran proyecto Que tenían Que era ganar Una gran vuelta Y fue el Giro de Italia Eso también Nos da libertad De no tener que perseguir Algo que ya hemos logrado En una situación Bastante lujosa Para estar Esta parte De la conversación Es bastante importante Él mismo Se quita ese peso De encima El proyecto Era ganar La gran vuelta Este año Ya lo consiguieron Y pues para un equipo Que pues sabemos Que es World Tour Pero no es de la categoría De un Jumbo Bismarck No es de la categoría De un UAE Ni de un Inus Grenadiers Pues para ellos Es un logro inmenso Y pues ya se quitan Esa responsabilidad Y aquí es cuando viene La estrategia importante Del Bora Halgroen O lo que ellos esperan Hacer en la próxima Vuelta a España Sin embargo Aún queda mucho Por aprender Por lo que podría ser interesante Aprender en la vuelta Cómo combinar Un equipo de velocistas Con los objetivos De la clasificación general Y ver Qué tipo de ciclistas Necesitas Necesitas Es decir Ya quieren apuntar A diversos objetivos En una gran vuelta Es decir Pueden apuntar A ganar etapas Y a la misma vez Apuntarle a una buena Clasificación general Pueden apuntarle a Mayots O pueden apuntarle A diferentes objetivos Para ellos importantes Y así ir aprendiendo Cómo combinar Un equipo Para que sea muy fuerte El bloque Pero que a la misma vez No se deje tan En solitario A un hombre importante Para la clasificación general En este momento Sabemos que Sergio Higuita Prácticamente Él está confirmado Por parte de este equipo Para la próxima vuelta Y me imagino yo Que la idea Es tratar de acompañar A Sergio Higuita En las etapas importantes Pero a la misma vez También llevar hombres Muy importantes A pelear etapas planas Como él mismo lo menciona Como Sam Bennett Pues ya el objetivo De ganar la vuelta Ya lo hicieron en el Giro Ahora qué quieren hacer Pues tratar de hacer Esa combinación importante Y a la misma vez Pelear por etapas Y otros objetivos Que se pelean en una gran vuelta Así que mi gente Pues ahí les dejo Para que ustedes Aquí abajo en los comentarios Debatamos sobre estas noticias Qué creen ustedes De Egan Bernal Qué es mejor Arriesgarlo a la vuelta a España O esperar que corra Clásicas pequeñas Y que en un 2023 Nos dé una sorpresa Bastante grande Y qué esperan ustedes De Sergio Higuita En la próxima vuelta a España Creen ustedes Que esta es la mejor opción La que da el director deportivo Del Borajas Groen Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo